Hola gente como están? Volvemos, regresamos a los videos y bueno Chumacero al Bolívar Puede ser una verdadera opción o solamente es una vendida de humo Bueno en este video vamos a estar analizando un poco de la trayectoria y también que posibilidades tiene Chumacero de venir a Bolívar Que aunque no me crean son bastante altas Ya no es, bueno ya no es simplemente hacerse la vista gorda Ya creo que es una obviedad que Bolívar ficha a los mejores jugadores del momento Víctor Abregos, Roberto Carlos Fernández y quien es más? A ver Luis Jaquín, bueno que de hecho vino a préstamo no es que estaba en su mejor momento Jairo Quinteros que vino de España y así se fue armando un plantel pensando en la Copa Libertadores Ahora, bueno tras el fracaso de la Copa Sudamericana están pensando en el próximo torneo internacional Se quiere armar este Bolívar pero la verdad preocupa mucho porque parece que no sabe manejar muy bien los fichajes A jugadores que deberías renovar como Machado y yo que sé tal vez Diquelme los hacen esperar Y a jugadores que no te aportan nada Pedro Asoge y también Diego Bejarano los renuevan al instante Y bueno da mucho que pensar Chumacero, en síntesis puedo resumir su casera en tres grandes pasos El tricampeonato, el 2017 donde anotaría 8 goles en la Copa Libertadores siendo un mediocampista Y teniendo una corta estatura Teniendo entre comillas limitaciones que no hay limitaciones en el fútbol Bueno, daría grandes golazos, unas fiestas pasando de la fase previa a la fase de grupos Y a los octavos de final donde se perdería ante Lanús Un volante que tuvo todo, la selección boliviana incluso llegó a ser capitán Y bueno, ser referente en este último tiempo, el 2019 Donde se pensaba que iba a destacar en la Copa América Y al final fue una decepción En el Puebla sería su último mejor momento Porque, bueno, en el 2018 tuvo un interesante torneo Tal vez no era un titular indiscutible así Pero era un jugador que alternaba Y era un jugador distinto Uno que te aportaba mucho la ofensiva Y lo utilizaban bastante Si bien ese Puebla tenía un buen plantel No consiguió a la Liga IMX Clasificar a la Liga IMX Ya saben cómo es el torneo de México Y se pincharía De ese Chumacero del 2013, 2017 al 2018 Hasta ahí Chumacero estaba excelente Tenía todo, tenía todo Era excelente volante Y recibió ofertas de Pumas del UNAM No se concretó Seguía en el Puebla Y aumentó su valor de mercado Luego de eso Se pinchó el 2019 como dije Y el 2020 ya ni tenía la titularidad Estaba borradísimo Y ahora se acerca este Zumor Puede ser que Chumacero se vea y al Bolívar Es bastante grande Grande la opción Porque Bolívar fecha a los mejores jugadores En este caso Chumacero no está en su mejor momento Es más El Chumacero del mejor momento Para mí se quedó lejos Ya en el 2018 El Chumacero de ahora es Chispazos, chispazos en la selección Y nada más Se puede adaptar a la Liga Creo que sí, obvio Es un jugador boliviano Ya se ve cómo es la Liga Y creo que tal vez Para algunos hinchas aurinegros Sería una gran traición Por todo lo que tuiteó Bueno, por todas las publicaciones Que se declaró hincha stronguista a morir Por la casera De donde salió Y sería una tremenda bomba Si ficha por Bolívar De todas maneras Hay que verlo Como una posibilidad grande No como afirmar Lo que ya fichó No lo estamos afirmando Sino como una posibilidad Muy grande Que se está pasando De página en página Como un gran humor ¿Qué les parece? ¿Acaso Chumacero podría aportar algo A Bolívar En la próxima Quién sabe Copa Libertadores O el torneo internacional Que le toque? ¿Bolívar está pensando En el futuro? ¿O en qué estará pensando? La verdad Un poquito cuestionable Si llegas a realizarse Este fichaje Sería un poquito cuestionable Pero quién sabe Tal vez Dinde Y me calla la boca O tal vez Ni siquiera se da el fichaje Pero bueno Nada más gente Este fue el Zumor ¿Qué les parece? Bastante picante ¿No? Me lo dejan acá abajo En los comentarios Que opinan Y nos veríamos En la próxima